¿Has comprado tomates de más y no sabes cómo gastarlos? No te pierdas una original vinagreta de tomate. Lo primero, una vez lavados los tomates, es pelar y cortar en lonchas no demasiado gruesas. Para conseguir mucho más sabor en esta salsa, marcaremos ligeramente en la sartén los tomates en compañía de aceite de oliva, de un diente de ajo entero, una hoja de laurel y cebolla laminada. Mantendremos al fuego simplemente unos 3 o 4 minutos. Y una vez fríos los mezclaremos en una jarra con aceite, vinagre y sal. Y una vez emulsionada, lista para salsear y llevar a la mesa. Si te ha llegado algún tomate un poquito golpeado o se te ha madurado demasiado, vamos con un tartar, pero no un tartar de atún. Hoy toca tartar de tomate y salmón. Utilizaremos cebolleta fresca, salmón ahumado, albahaca, mango, aceite de oliva y, por supuesto, tomates. Es muy importante pelar el tomate y retirar las pepitas. Cortado en dados chiquititos. Un truco, para conseguir un tartar compacto, bonito, elegante a la hora de presentar, dejaremos el tomate reposando en un colador hasta que libere todo el jugo. Mezclaremos en un bol albahaca fresca perfectamente troceada. Añadiremos cebolleta, el toque dulce que va a aportar la fruta, el salmón ahumado. También valdría bacalao ahumado o trucha. Y alinearemos todos los ingredientes con aceite de oliva, un toquecito de pimienta y no le pondremos más sal que la que pueda aportar el salmón. Removemos y dejamos reposar 5 minutos. Una vez bien presionado y con suavidad, retiramos el molde, decoramos con aceite de albahaca y listo para servir en la mesa. Si se te han quedado demasiado secos los tomates deshidratados, no los tires. ¿Qué te parece si los convertimos en una falsa sobrasada de tomate? Tan sencillo como sumergirlos en agua tibia, al menos media hora. De esa manera recuperarán sabor, textura y ese punto jugoso. Primero añadiremos el ajo. A continuación, nueces peladas. Si te ha sobrado pan del día anterior, ideal utilizarlo. Pimentón dulce, aceite de oliva virgen, pizca de sal y los tomates que ya están totalmente hidratados. Aprovecharemos también parte del agua que han liberado los tomates. Y ahora a triturar hasta conseguir una pasta muy espesa, cargada de color, de sabor, de aroma. Cuanto más tiempo repose, más rica estará. Lista para servir como aperitivo o simplemente como acompañamiento de un plato. Anímate con estas tres propuestas a base de tomate y recuerda, si saboreas la vida, te comerás el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!